Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece y esta vez no es un vídeo de One Piece Treasure Cruise Sabéis que yo soy muy fan de One Piece, he de reconocer que empecé a verme la serie hace relativamente poco, ya lo sabéis pero en el poco tiempo que llevo viéndola yo creo que como a todo el mundo que se ha puesto a ver One Piece de forma seria le ha enamorado esta serie y realmente estoy muy contento de que nuevos juegos de One Piece vayan a aparecer por eso os mencionaba de que hoy no vamos a hablar del One Piece Treasure Cruise sino que hablaremos de One Piece The Bloodline, un juego que probamos aquí en el canal hace muchísimo tiempo os dejaré un vídeo por ahí, aunque realmente en este mismo vídeo vamos a reaccionar un poquito a lo que fueron mis sensaciones durante el gameplay de ese día, porque pudimos jugar únicamente ese día y únicamente durante un par de misiones o incluso el tutorial únicamente, pero es que fue una maravilla tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que nos trae este juego y parece ser que está más cerca de lo que creemos cuando probé en su día esa beta, de repente desapareció, nunca más volví a escuchar sobre el juego investigando un poquito me he dado cuenta de que ha estado en beta en China en beta cerrada en China, lo han estado testeando por ahí así que bueno, parece ser que ha estado trabajando obviamente la empresa que está llevando a este juego que también la he investigado un poquito y la veremos el día de hoy pero básicamente es un nuevo juego de One Piece de nuevo veremos un poquito lo que es el gameplay el día de hoy y gente, si queréis más información de este juego no tenéis nada más que hacer que darle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y sobre todo dejadme en los comentarios oye, por favor, traernos toda la información que vayas encontrando porque yo obviamente voy a estar al día voy a estar intentando estar al día de absolutamente todas las noticias relacionadas con este juego porque como sabréis me está encantando OPTC, me está flipando pero al mismo tiempo es un juego que como ya lleva 6 años dentro del mercado me gustaría introducirme en un juego de One Piece que acabe de salir y One Piece The Bloodline o como va a ser llamado Fighting Path es la mejor oportunidad para hacer esto así que sin más gente, de nuevo, dadle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal para más información sobre este juego vamos a ver el trailer oficial de One Piece Fighting Path y luego veremos un ratito de gameplay e investigaremos lo que es un poquito la empresa que lo lleva algunos juegos que están bastante bien rateados he estado mirando por ahí, no he probado ninguno ya os lo voy adelantando no he probado ningún único juego de los que ha hecho esta empresa y también estaremos viendo posibles fechas de salida así que de nuevo, vamos al lío vamos a ver el trailer me callo un mes de móviles, eh gente esta animación me pareció un poquito cutre en su momento pero esto ya no me terminó de parecer del todo cutre al principio me lo pareció también tener en cuenta que todo esto está sujeto a cambios obviamente de momento la mayoría de cosas que hemos visto estaban en fase beta a lo mejor el juego puede estar bastante más cuidado cuando salga eso es parte de lo que fue el tutorial en su momento que ahora lo veremos obviamente mirad, mirad, mirad tengo muchas ganas de ver que tal está obviamente habrá que probarlo y sobre todo lo que más me preocupa son las boss fights en este tipo de juegos donde suelo tener problemas y donde suelo tener algún tipo de quejas suele ser en las boss fights porque lo que es enfrentarte a enemigos estándar suele ser por lo menos o por lo menos a mi me suele parecer super satisfactorio es del estilo de juego de... del Naruto Cross Boruto lo hemos visto en otro tipo de juegos también y no sé qué sentir de hecho creo que también hay un juego de One Piece que es del estilo no sé si era el Thousand Storm o el... o no me acuerdo no me acuerdo cuál era el otro también de dispositivos móviles que era uno centrado 100% en el PvP que en su momento estuve a punto de de ponerme a probarlo pero como siempre pues bueno ponerme a probar otro juego que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado me da algo de pereza la verdad de igual manera obviamente esto lo seguiremos desde un primer momento aquí os voy a dejar con un poquito de lo que fue en su momento de hecho lo voy a poner en por dos mientras os estoy hablando y demás no sé si pondré musiquita de fondo o algo por el estilo os voy a poner en por dos lo que fueron las... las sensaciones que tuvimos con este juego porque ya os digo lo estuvimos probando en directo en su momento en el canal de Twitch que obviamente os recomiendo seguirme por ahí y fue un día en el que... en el que bueno yo me lo pasé increíblemente bien por fin veíamos algo relacionado con un juego que obviamente esté ambientado en una serie que me ha enamorado tantísimo como me ha enamorado One Piece y espero que en algún momento acabe apareciendo algo relacionado también con Naruto ahí vemos ahí el tutorial en el cual vemos a Ace aparecer después de lo bueno en la pelea de Marineford y me pareció realmente increíble me pareció súper súper interesante obviamente es el típico juego en el cual va a ser más fácil o más interesante el jugarlo directamente en dispositivos móviles y digo esto porque yo sé que estamos acostumbrados a jugar en emulador de hecho en su momento también lo probé en emulador pero este tipo de juegos obviamente son bastante más cómodos jugarlo en dispositivos móviles está bastante preparado para ello la mano izquierda para el joystick la mano derecha para las habilidades y yo creo que es más que interesante y ya os digo este tipo de combates contra los enemigos principales los enemigos mejor dicho los enemigos secundarios me parecieron súper súper satisfactorios de nuevo creo que tiene una calidad gráfica bastante decente lo que sería un escenario bastante amplio y sobre todo bastante libertad que yo creo que es algo que por ejemplo me faltaba en juegos como el Naruto Cross Boruto el juego se basa en eso tú llevas al personaje tiene unas cuantas habilidades esas habilidades tienen cooldown y tú tienes que enfrentar a los enemigos en tiempo real hay combos lo cual me llamó bastante la atención a lo mejor si tirabas un par de habilidades al mismo tiempo tenías una posibilidad de hacer un pequeño combo que se activaba en cualquier situación luego estaría que si las ultimates y demás obviamente habilidades muy pero que muy interesantes y aquí veríamos lo que sería una boss fight de Akainu contra Ace y la verdad en su momento la recuerdo bastante bastante interesante sí que es cierto que obviamente pues bueno habrá que verlo a ver si todas las boss fights están bien a ver si no a ver si tal pero yo creo que puede ser interesante yo obviamente voy a ser positivo voy a ser optimista en el sentido de que yo creo que va a estar bastante bien bien cuidado y como veréis pues bueno tenemos los típicos patrones de ataque que van a utilizar los enemigos y que tendremos que esquivar en según que situaciones viendo esto obviamente da la sensación de que es muy fácil pues bueno simplemente te quedas lejos y ya está si es que realmente no hace falta ni siquiera acercarte por lo menos con un personaje como Ace que sería capaz de atacar desde lejos pero de igual manera confío bastante las mecánicas me parecen curiosas me parecen interesantes y si son llevadas a un buen puerto nunca mejor dicho yo creo que puede ser muy pero que muy top el juego y obviamente como os mencionaba lo seguiremos cubriendo aquí en el canal ahí tenemos la ultimate que mola un auténtico vamos es que estoy enamoradísimo gente ahí vemos el final del trailer ya me veis a mi ahí un poco tenso no me acuerdo que estábamos haciendo este día pero básicamente a partir de aquí ya no se podía jugar si que vimos en su momento algunas en el vídeo que os dejaré por ahí insisto os lo habré dejado antes si que vimos en su momento algunas algunas formas de sumonear porque obviamente también es un juego gacha recordadlo vamos a tener summons vamos a tener que conseguir a nuestros personajes o quizá en su defecto las técnicas de los mismos sé que hay muchísima gente que no es muy fan de este tipo de práctica de que tú tengas siempre todos los personajes y lo que tengas que sumonear sean las habilidades de los mismos pero a mí personalmente me llama bastante la atención creo que lo óptimo sería como un combo entre ambos porque sumonear por un luffy gerford pues obviamente es bastante más interesante que sumonear por el bueno a lo mejor por el yo que sé es que claro estoy pensando en las técnicas del snake man pero de nuevo sumonear por un snake man que tiene el king mamma o king cobra no me acuerdo king cobra verdad o el o el culverín culverín no me acuerdo ya madre mía dios tengo que reverme one piece ya creo que es bastante más interesante que sumonear por la técnica en sí sobre todo por el hype de pulear un nuevo personaje sin embargo pues bueno le seguiremos viendo la pista porque eso no hay nada confirmado si que vimos en su momento como se sumoneaba y demás de nuevo os dejaré el vídeo por ahí por si queréis echarle un ojo el vídeo el juego perdón está para pre-registrarse en tap tap nunca he utilizado esta página pero básicamente pues bueno os podéis pre-registrar aquí yo imagino que llegado el momento también saldrá el pre-registro en en play store de momento no se sabe absolutamente nada sobre una versión global en el caso de que no salga en global ya os adelanto desde ya que lo voy a jugar en jp y cuando salga en global me pasará en global pero obviamente le daré caña en jp me iré bueno iré investigando como pueda el entender el taca taca pero le tengo muchísimas ganas y me apetece un montón aquí tenemos algunas cuantas imágenes promocionales de momento creo que no hay fecha confirmada creo que vi por ahí por twitter no recuerdo dónde una fecha en particular pero no os la puedo asegurar así que es algo que sí que os pido que os cojáis con pinzas de cara a lo que pueda aparecer en según qué momento no he visto he estado investigando un poquito por ahí tampoco he investigado creo que era el puntirast del que estaba hablando antes tampoco he visto mucho la verdad no os voy a mentir pero obviamente está más cerca de lo que yo pensaba hacía muchísimo que no escuchaba nada sobre este juego y la verdad es que me ha hecho muchísima muchísima ilusión ver esto que estáis viendo por aquí porque me gustó mucho en su momento me llamó muchísimo la atención y tengo muchas ganas de que acabe apareciendo los juegos o la empresa que lo lleva Nuverse no la conozco de verdad no la conozco los juegos mejor rateados que tienen son precisamente el propio Fighting Path que obviamente aún no ha salido pero hay muchísima gente que está muy pendiente y es que obviamente es el juego más esperado de esta gente por aquí estamos viendo juegos bastante seguidos en esta página obviamente también hay que tener en cuenta que esta página no es la única y que hay muchísima gente que se sigue informando o que a lo mejor sigue estos juegos sin utilizar esta página pero como estaréis viendo por aquí pues bueno Rules of Survival tiene 16.000 followers luego vemos aquí un juego rateado con 10 estrellas pero que tiene solo 1.400 así que obviamente es algo más secundario lo importante es esto de aquí One Piece Fighting Path y ver que acaba apareciendo y cuando acaba apareciendo que teorías apuntan a que aparecerá en mayo de hecho de nuevo no sé dónde lo leí no me acuerdo no me acuerdo no sé si lo leí por Twitter una de las teorías o una de las fechas que vi en su momento fue el 27 de mayo pero de nuevo es algo que no os puedo confirmar así que os seguiré trayendo información siempre y cuando la vaya encontrando así que nada más gente One Piece Fighting Path está más cerca que nunca tengo unas ganas enormes así que de nuevo si queréis estar atentos a las novedades sobre este juego por favor pegarle un pedazo de sub al canal que es totalmente gratuito y por favor también comparte el vídeo con tus amigos para que todos estén atentos sobre este nuevo jueguito que está por llegar nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!